... Mañana, en la mañana, está llegando el ministro de Transporte Dietrich, Guillermo Dietrich, junto con parte de su equipo de colaboradores. El ministro va a hacer anuncio, está prevista una visita también a productores de arándano, porque esto está relacionado con lo que son las obras del aeropuerto, que era uno de los temas que habíamos hablado con el presidente Macri en su momento. Bueno, esto se está por concretar en el día de mañana, así que bueno, con mucha expectativa la llegada mañana del ministro Dietrich y ver cuáles son los anuncios. Y una vez que se concreten estos anuncios, obviamente poner a trabajar, que es lo que hablábamos con el vicegobernador, ponernos a trabajar con los señores productores, fundamentalmente de arándano, a ver si se puede aumentar. Nuestra expectativa es duplicar las plantaciones que hoy tenemos de arándano, y esto obviamente es mano de obra intensiva y va a repercutir positivamente en Tucumán.